La Mía Enturrada La Mía Enturrada La Mía Enturrada Sabes que la reiteración o retransmisión de este programa la podes estar escuchando los lunes de 13 a 15 horas. Y también te bajas la app store del celular y bueno podes estar directamente contactándote con y escuchando toda la programación de Radio IQ FM 92.5 y a partir del mundo por www.conoticias.com.ar y www.labelenturradio.com.ar Ahí estamos arrancando esta mañana sin más llena de información de todo tipo señores. Arrancamos una mañana y una semana muy pero muy pero muy intensa en cuanto a información se refiere, en cuanto a materia periodística. Ha sido una semana que ha explotado en los medios un montón de información, seguramente lo más importante vinculado a lo que pasó en Chile. Y luego con las manifestaciones truencas como diría un amigo, pero bueno arrancamos por España. La Reina Quilama Sociedad Cooperativa presenta a su nuevo Consejo Rector. La cooperativa Reina Quilama Sociedad Cooperativa comienza el 2022 con su nuevo Consejo Rector. Para saber, presidente actual, así denominado y configurado en la acta, Santiago Canete del Río, vicepresidente Diego Alonso Mecerro, secretario Lorenzo del Río Nieto. Vocal primero, Miguel Ángel Ferreira Río, vocal segundo, Miguel Ángeles Herrera Buzón, vocal tercero Manía Ángeles Iglesias Sánchez, vocal cuarta y Emilia Gómez Alonso y vocal quinto Ángel Hernández Cáceres. Así quedó conformada la nueva cooperativa, un nuevo Consejo Rector de la cooperativa Reina Quilama Sociedad Cooperativa en Salamanca, España. En Suiza, los nuevos enlaces en vivo para las capacitaciones 2022. A saber, todo lo que tiene que ver con nuevas capacitaciones, la primera es el 13 del 1, la segunda es el 10 del 2, el 10 del 3 y el 12 del 4. 13 del 1, de 7 y media a 7, perdón, de 7 a PM, a 7 y media PM, la necesidad de las abejas, 10 del 2, de 8 PM a 8 y media PM, fuentes de néctar y polen. En esto, obviamente, hora de Europa, 10 de marzo, 7 a 7 y media, observación de oficio de bono y control de desecho. Y el 12 de abril, 7 a 7 y media PM, obligación de notificación y documentación de la apicultura. La asociación de apicultores suizos invita a la comunidad a los eventos en línea y en vivo en simultáneo. También, bueno, todo lo que tiene que ver con México. Apicultores de Timicín cierran el año con lenta recuperación económica debido a el gran azote causado, entre otros, por los fenómenos naturales, ya sea inundaciones donde han perdido más del 70% de la producción. Bueno, vamos rápidamente porque tenemos mucha información y no quiero que se nos pase absolutamente nada para la jornada de hoy. Paraguay, diversificación, estrategia para la rentabilidad pícola, Uruguay. Un informe de la Bien en tu Radio, los nuevos focos de incendio en Uruguay. Uruguay, señores, esto lo publicamos la semana en el portal, en la página de la Bien en tu Radio, para que vayan sabiendo, tenemos nuevos focos de incendios en Uruguay, señores. Básicamente, todo lo que tiene que ver con Algorita, Río Negro. Bueno, son los montes de canja bancaria y BPM, en donde, si bien uno de los entrevistados de la Croniza Totamundo, Santiago Schneider, va a estar hablando precisamente de que no han sido tanto las colmenas afectadas porque aparentemente es una zona donde se habían retirado las colmenas. Todavía no se pueden dar precisiones sobre esta situación y cómo afecta y atañe a la producción apícola. Así que, bueno, nuevos focos en Uruguay con respecto a los incendios. También está azotando a la República Argentina en distintos puntos del país. Con lo que pasó en relación a la manifestación en Chile, hubo varios planteos, sobre todo en Villaher Cuevas. En dos portales distintos tomaron sobre la nota dos cuestiones. Las abejas se están muriendo por la sequía. La alerta de los apicultores sobre las consecuencias del cambio climático. Si queremos enfrentar, dijo Mishael Cuevas, una estrategia de mitigación del cambio climático, las abejas son sumamente relevantes. Y el otro portal dijo, estamos de acuerdo en que el tema se visibilizara, pero no en utilizar abejas vivas en el cemento, en hora pico, frente a la moneda. En la Alameda hay distintas opiniones sobre la manifestación y las consecuencias que trajo esta manifestación de productores chilenos en la Alameda, frente a la moneda, el lunes pasado. Bastante delicada esa situación. Bueno, seguimos con las noticias. Chile, las consecuencias de la manifestación chilena, de la piccola chilena, que terminó con detenidos e internados. Ahí en el informe de la Veleto Radio Team. Te ponemos cuáles fueron esas consecuencias, mayormente vinculadas con siete oficiales de policía internados, con picaduras de abeja, cuatro internados, perdón, siete con picaduras de abeja. Y bueno, consecuencias en pérdida de colmena, abrieron las colmenas. La verdad, un método poco amigable con la opinión pública, diría. Poco amigable con la opinión pública para ser generoso. Hay que ser estratégicos a la hora de plantear un tipo de manifestación. Esto se replicó en el mundo desde la CNN británica hasta la CNN de Norteamérica, en los portales de Brasil, en los portales de las regiones más importantes. Entonces, muchachos, a ver, tenemos que ser estratégicos, tenemos que ser unidos, tenemos que afrontar de en serio una mirada, aportar de en serio una mirada estratégica a la hora de pensar en protestas que lleven demandas y que se puedan concretar en soluciones para el sector. Y me parece que, en todo caso, habría que evaluar que este tipo de protesta sea en última instancia, ¿no? Sobre todo porque me parece que hay que agotar todas las instancias previas de diálogo para cortarlo en la calle, ¿no? Así que, bueno, las consecuencias y un poco de un artículo con toda la información, como siempre estamos acostumbrados a darte desde la piel en tu radio, como corresponde. Bueno, ¿qué más? Les dije que iba a ser cargadita la mañana en noticias, les dije que iba a ser cargadita y así es, no les fallezca. En Argentina se publicó el protocolo oficial para el monitoreo del pequeño escarabajo de la colmena, el monitoreo es hecho por Natalia Mulasio como de las referentes, Alfonso Lorenzo, María Alejandra Palacio, Mauricio Rabinovich de Senasa, entre otros representantes del Estado. También todo lo que tiene que ver con el concurso de Migueles del Delta y Franja Costera, va a avisarle a la comunidad que ya se lanzó el concurso. Así que, bueno, una nueva instancia de concursos de bienes, van a poder estar participando todos aquellos interesados. Lo que tienen que hacer, ya les sabéis, yo les está compartiendo flyer seguramente la DJ de los redes sociales, las bienes presentadas deberían corresponder a la cosecha 2021-2022, se van a presentar un kilo y medio de cada muestra, preferentemente en frasco de vídeos que no hayan sido utilizados anteriormente por otro producto. Las muestras deben estar acompañadas de un sobrecerrado donde se incorporará la planilla de inscripción donde estarán todos tus datos personales. Y hay tres puntos de envío de las muestras para el concurso del Delta y la Franja Costera. Sabés que en la página de la Mielo de Tu Radio está toda la información, descargas bases, condiciones e inscripciones para este concurso. También está el concurso internacional de bienes multiflorales de Pumasía. Recordá que tenés tiempo hasta el 17 de marzo para presentarte en San Juan, provincia de San Juan. Allá por octubre se hizo relevamiento de las especies nativas. Te estamos compartiendo el flyer de las especies nativas de la provincia de San Juan. Recientemente lo compartimos de nuevo porque recientemente se publicó en un portal en esta semana la obtención de la abeja de oro para nuestro querido amigo Lucas Garibaldi, galardonado en la República de Eslovenia con el Golden Bee Awards. Y la plata, como siempre, ayer hicimos, perdón, sí, ayer y entre jueves y ayer hicimos el recordatorio por WhatsApp y las distintas redes de esta historia de vida tan hermosa que nos trae el gran troesma Mariano Luis Manola Hidroviel. Es una forma de vida alta recomendación de lectura para conocer un poco más de la vida de este señor en relación a nuestra querida apicultura y a la producción de hidromía. Claro, está. Bueno, esas fueron todas las noticias para la jornada de hoy. Comentarte que nos retransmite en Radio FM Sensación 104.5 de la Mamora Tarija Bolivia. Reiteración en Radio Uretape. FM 88.9 por www.uretape.com.ar Radio Chacra, los horarios viernes 19 a 20, sábados de 15, 17 y domingos de 15 y media a 17 y media por www.radiochacra.com.ar Saludar a los amigos de Radio Central Ferroviaria FM 107.7 los miércoles 17 a 15, 17. Saludar a los amigos de Mundo Agropecuario, Eduardo Smith, el troesma Eduardo Smith, que hace el puente y carga en el canal de YouTube de Mundo Agropecuario, el portal de agroalimentación más leído en Latinoamérica y en el Caribe sin lugar a dudas. Radio, perdón, página web de YouTube, página de YouTube de la Reglac, la radio del campo, la radio más federal del país, viernes de 7 y 9, lunes de 19 a 21 y martes de 13 a 15 horas, ahí está nuestro amigo Carlitos Huerta. Sí, periodista de alta data, alta data y sobre todo periodista con una enorme trayectoria. Johnny ZL Radio Oficial de Ecuador, Radio Recochea, folclórica de Pieles, Radio del Bosque, Villa Gesell, Radio Tricahues de Chile por www.radiotricahues.cl, página web Apicola Bairolati, que nos carga ahí en su canal de YouTube y en la página web, BizCloud, E-Books, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast, estas son algunas de las plataformas donde cargamos, digamos, este programa, este humilde programa de radio. Bueno, continuamos, vamos a mandar saludos a nuestros oyentes de la Bien en tu Radio, en especial al señor Fernando Esteban, que nos está mandando saludos de Córdoba, a Salvador San Gregorio, que nos manda saludos de Alto Valle, a Alfredo Chávez, abrazos, saludos del sur de Santa Fe, buen programa para vos. ¿Quién más? Joaquín Moja, el amigo de Chascomús, del INTA. A Joaquín Moja también le mandamos saludos. A ver, ¿a quién más le podemos estar mandando saludos en esta jornada tan hermosa? Hermosa, de trabajo, digamos, y a Gregorio Vargas, a Mario Perdomo del Uruguay, y también le mandamos un saludo al entrevistado, Santiago Snyder, ¿no?, que va a ser el entrevistado de la entrevista de Totamundo, a Eduardo Monzón, a Laura Gente García, a Mauro Secha, pecuntor de Raúl, de la zona acá cerquita de Azul, a David Villarro y Rolando Suárez, los que me ayudan con la UDA de Paula Acosta, a nuestro entrevistado de hoy, que siempre le mandamos saludos, porque siempre está ahí del otro lado, Gabriel Salas. ¿Quién más? Roxana Cantini, su hijo Lucas Emiliano, Juan Cesario de Chivilcoy, abrazo grande para él, Apicultores en Acción, Matías Bonavita, Martín Cafferata, Roberto Balicenti, desde Azul, a la gente de Instagram, Ligosa.Argentina, Tomas B, Orgánica Galibán, Sisanchi Udien, Yelasae.Yera, Zorro7595, a la gente de Lomba Agropecuaria y CPR, a Jorge Cáceres de Santa Fe, un abrazo grande y a Tindio Roque Moreno, también de Santa Fe, un abrazo gigante para ellos. ¿Quién más? Violeta Urruti de Mendoza, idos al día de Bolivia. ¿Alguien más? A ver, por aquí. Ah, y de Lombiel Punto Blanco, Jorge Basaves de Madariaga, Los Pagos de Madariaga, Freddy Fraque de la Sau, a Yamela Yade y Julio Fontán, a Samuel Quisque, Federico Bruno, Enrique Marcelo Míguez, al querido Santiago Carnevale, un abrazo grande, a Hugo Pasos, a Diego Vera de Mendoza, Eduardo de Lilio, el que hace el puente con alma rural. Bueno, y por supuesto a todos los que ayudan en este comité técnico de este programa, la gente de la Agencia de Extensión Rural de Azul, Intacuenca Ensalado, a los amigos de Intaproapi, al equipo del cual pertenezco, a la gente del SIGA, a la Universidad Nacional de Río Negro, bueno, en fin, a todos los que nos colaboran de una u otra manera. Para la jornada de hoy tenemos, como te dije, muchísima información en términos periodísticos. Te adelanto algunas de las noticias, pues son un montón, que vamos a tener en la web de tu radio, todo lo que tenés que saber sobre Apigón de A2022, Apicultura 2.0 en España. ¿Qué más? Las mieles de León se venden en Asia, cursos de iniciación en España. En Cuba, en Pinar del Río Buenario, lo mismo para la zona de Majagua, también para SIGO de Ávila, en Cuba. En México, el BIT, Inves, invierte 15 millones de pesos mexicanos. Pronta recuperación económica en la zona de Yucatán. En Chile, todo lo que tiene que ver con el tema de las abejas y el gran problema que hubo en relación a esta manifestación y también la formación y el egreso de mujeres rurales. En Uruguay, una historia de vida ligada a los incendios forestales que se dieron en la zona de Río Negro. Argentina se publicó el protocolo oficial del pequeño Carabajo de la Abeja, Santiago del Estero, padece el sector de la apicultura por altas temperaturas, corriente, todas las repercusiones que hubo en relación al incendio en Montes Caseros. ¿Qué más? Entre Ríos, se entregaron 42 millones de pesos para el desarrollo y todo lo que tiene que ver con la expo base de Entre Ríos 2022. Por otro lado, te cuento que el agroista de Totamundo va a estar hablando con el apicultor Santiago Schneider, que está ubicado en el departamento de Paisandú, en la localidad de Piedras Coloradas. Además de ser apicultor, es técnico forestal, empresario, es paisajista y tiene en su propiedad un parque donde se puede encontrar plantas provenientes de diferentes regiones del mundo que no fueron afectadas en este incendio. Uno de los temas centrales en los que vamos a estar hablando es, además de la realidad apícola de ese sector, lo vinculado a los incendios en la zona de Río Negro en Algorta, en el departamento de Río Negro en Uruguay. En la entrevista a la BN2 Radio vamos a estar hablando con el ingeniero agrónomo Pablo Vallejos sobre los incendios que hubo en aquella región y algunas de las sugerencias que se están dando para combatir y mitigar los efectos del incendio, ¿no? De este incendio vacío. Y en la entrevista a la BN2 Radio vamos a estar hablando con el licenciado Gabriel Salas de la Red Metropolitana de Aficultura de Santiago de Chile en torno a las manifestaciones que hubo en esta semana, ¿no? Las noticias finales y por supuesto la presentación del disco de Cansado. Pero antes de eso damos comienzo formal a este programa presentando los que hacen posible este programa el señor que se encuentra en el hospital y se le encargado de la presión técnica impuesta en el cine de este programa el señor Debes el señor Fabián Russo a la DJ de las redes sociales y diseñadora de comunicación visual de este programa Virginia Cavalaro a las crueltas estrellas de este programa a las crueltas de Totamundo de Punto y Video al Mundo Amelia Dur Pizano la crueltas la voz de las ovejas Natalia Carión la crueltas de España Francis Adria de San Dibia el crueltas de Nicaragua José González y Sojeda el crueltas Doctor B médico veterinario Emilio Figgini por supuesto al productor de este programa de este programa a la co-conductora simbólica de este programa Lucy Lozano y por supuesto a los locutores estrellas de este programa Belén Cardoso Pedro Ibariz y Andrés Chino Medina y si hablamos del chino no, no, no esta vez el disco de Casado corre por mi cuenta y te voy a presentar una banda y un artista internacional por supuesto que se las trae estoy hablando de más de nada más y nada menos que Rajeni es un músico de Madagascar que toca la balía es un instrumento que consiste en un tronco de bambú de unos 10 centímetros de diámetro que hace la función de caja de resonancia en el que se acoplan unas cuerdas que pueden ser los cables de los frenos de una bicicleta en sonido resultante es asombroso podría encuadrarse entre una cora bandinga y una guitarra bajo muy famoso en su país a Rajeni lo apodan el príncipe de la balía Rajeni es banco solo utiliza la mano izquierda para tocar este instrumento acaba de editar bueno su cuarto libro en Antanaribo titulado Sofera es una delicia vamos a escuchar algunos algunos temas y este fue su último disco de 2008 2009 creo donde básicamente vamos a escuchar algunos temas que son realmente una delicia es un descaso Sofera en él nos ofrecen sus composiciones inspiradas en las tradiciones de las diferentes regiones de Madagascar un país con un patrimonio musical muy rico donde cada región tiene una identidad música Rajeni es un artista comprometido ha creado entre otras cosas en la isla un taller de fabricación de May Lía en sus canciones aborda temas sociales advierte a los jóvenes critica comportamientos denuncia la pobreza y la inseguridad que miman el país y pide respeto por su herencia cultural tremendo artista así de simple un artista comprometido con la vida con su patrimonio cultural vivo y muerto y sobre todo con la juventud los dejo en compañía de Rajeni y este valiosísimo disco Sofera que viene para llenar de alegría esta mañana en la Vela Turra Espacio Apícola la revista de apicultura del centro del país con información técnica y comercial hallazgos científicos e innovaciones tecnológicas relevantes para el productor apícola y su producción de miel la vinculación de la apicultura con otras producciones y claro el ambiente Espacio Apícola una revista para leer y coleccionar disponible en formato papel para toda la Argentina y en formato digital para toda Hispanoamérica pedirá al whatsapp 54 9 351 459 7264 o visita www.apicultura.com.ar o espacioapicola arroba gmail punto com expo 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 2022 25 25 fiesta nacional de la apicultura expo apicola del mercosur 25 26 y 27 de marzo celebramos 25 años muestra apicola ovina comercial industrial artesanal conferencias y dinámicas ronda internacional de negocios expo masía 25 años los artistas más renombrados en el escenario mayor de la fiesta de la apicultura expo masía expo apicola del mercosur fiesta nacional de la apicultura celebrando 25 años para más información www.macia.gov.ar masía entre ríos argentina salió el guardián de la colmena de leandro frígoli publicado por editorial avicinia en su primer libro de poesía el autor intenta profundizar con un dejo de filosofía acerca del diario vivir en la naturaleza en azul librerías la tienda el faro biblos y serendipia alfa apicultura asesoramiento técnico sanidad nutrición insumos acopio de miel herramientas servicio de sala de extracción y fraccionado de miel para consultas técnicas y comerciales personalmente en nuestra casa en calle Elizondo de la torre 950 en Tandil al teléfono 0249 4454 282 al correo electrónico info arroba alfa apicultura punto com punto bar o a nuestro facebook alfa apicultura alfa apicultura apilab cuenta con una planta industrial renovada con el compromiso de operar de manera responsable garantizando la calidad de todos los productos veterinarios y promoviendo la confianza a nuestros consumidores finales en el plano internacional apilab tiene distribuidores en todas partes del mundo todo el personal de apilab concentra sus esfuerzos en un punto esencial la satisfacción del cliente consulta e informes por nuestros productos al 0810 333 8117 o en nuestras redes sociales apilab es sinónimo de calidad y confianza todo lo que tenés que saber a toda hora y en cualquier lugar www.econoticias.com.ar hace más de 80 años los apicultores argentinos creamos una entidad civil y sin fines de lucro que trabaje por y para los apicultores intentando buscar soluciones a los problemas del sector capacitándonos representándonos y difundiendo nuestra actividad tanto en la Argentina como en el mundo Sada siempre estuvo ahí y hoy Sada te necesita más que nunca ayudanos a seguir escribiendo la historia si ya fuiste socio volvé si nunca fuiste socio sumate necesitamos de tu participación y de tu apoyo económico por menos de 2 kilos de miel por mes vos nos ayudas a continuar la historia sumate ahora por teléfono o whatsapp al 549 11 3143 4964 o por mail a informes arrobasada.org.ar el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuario INTA es un organismo estatal descentralizado con autarquía operativa y financiera dependiente del Ministerio de Agroindustria de la Nación fue creado en 1956 y desde entonces desarrolla acciones de investigación e innovación tecnológica en las cadenas de valor regiones y territorios para mejorar la competitividad y el desarrollo rural sustentable del país en nuestro territorio tiene la Estación Experimental Agropecuaria Cuenca del Salado que incluye la Agencia de Extensión Rural Azul en Avenida Presidente Perón 1015 de lunes a viernes de 8 a 16 horas Todos los sábados se realiza la Feria de Microemprendedores del Productor al Consumidor Paseo de Compras Cervantes impulsado por la Asociación Civil Cervantes la Municipalidad de Azul y el programa Pro Huerta Inta AER Azul en el marco de la economía social y solidaria la Feria cuenta con un stand de indumentaria panificados pastelería artesanías en general mermeladas dulces y bebidas artesanales hilados y tejidos también se encuentra el grupo de huerteros orgánicos de Azul estarán presentes con su stand para ofrecer al público su producción de frutas y verduras de estación plantines aromáticas plantas de interior y jardín cactus y grasas huevos de campo productos regionales de cuyo y quesos caseros a precio justo la Feria se desarrolla todos los sábados en la vereda de 25 de mayo y San Martín en horario de 9 a 13 30 horas estimado apicultor usted puede integrarse a nuestra cadena de valor envíenos su inquietud a consultas arroba nexco s a punto com punto ar o hacer que sea uno de nuestros representantes comerciales tenemos muy buenas noticias para usted otros los repetirán que quedará de todos mis decides acaso sean como la abeja fosilizada en el ámbar de ella podemos tener la imagen pero nunca sabremos de su vida Jacques Lacan en la miel en tu radio panorama panorama de noticias apícolas y otras hierbas toda la noticia de apicultura en el ámbito local nacional e internacional internacionales francia formación en cata de miel el sábado 12 de febrero del 2022 en león la una y la cd texa ofrecen una nueva formación de cata de miel liderada por el tiempo con el apoyo del sindicato de apicultura del rondano la metrópoli la región de león tendrá lugar el próximo 12 de febrero en león en la escuela de veterinaria del chalé de las abejas esta formación está aberta a todos los apicultores independientemente del número de colmenas además esta formación puede permitirle convertirse en jurado del prestigioso concurso nacional de miel francesa rusia toda la información sobre apimondia 2022 en rusia los apicultores de rusia han transitado las tradiciones y la experiencia de la apicultura en generación en generación la unión nacional de apicultores de rusia en la comunidad más grande de apicultores y la sucesora en la sociedad de apicultura de rusia con una historia con preservar las abejas garante del desarrollo y la proponidad de la flor y fauna y crear las condiciones para un enfoque creativo de la apicultura y para la producción de miel de alta calidad por parte de los apicultores miembros de la unión de apicultores rusos spania apicultura 2.0 para preservar el oficio una firma de la comunidad desarrollo una tecnología que permite conocer la producción de la abeja en tiempo real evaristo pactor y davis murió en la llora mostrando la colmera en su formato digital para llevar la apicultura española al top de la digitalización en conjunto con silicon valley e israel españa nace el instituto balear de la abeja para ayudar a la profesionalización del sector con el objetivo de ayudar a profesionalizar el sector de la apicultura y ofrecer servicios de difícil acceso ha nacido el instituto balear de la abeja IVA se trata de una iniciativa de yaume POU y Joaquín García que surge del abrigo de la organización agraria Unión de PA Jesús el presidente del IVA Jean de POU explica que la idea surgió de la comisión permanente de la Unión de PA Jesús y creíamos conveniente centrarnos en el sector apicola y colaborar entre las 12 entidades para llegar a mayor cantidad de gente el objetivo principal del IVA es el de ayuda a los aficionados a dar el paso hacia la profesionalización o al menos a que la apicultura se convierta en su segunda actividad España también es de León ya venden en Asia en un año de producción para cubrir costes la consultora Urzapa cuenta con unos 25 grandes productores aquellos que tienen más de 150 colmenas con un importe de importación de jóvenes con formación la marca comercial cuenta ya con 137 aborados y 25 de ellos son grandes profesionales con más de 150 colmenas en total marca propia y registro sanitario cada vez más gente se acerca para buscar asesoramiento y generar riqueza en sus exportaciones y este año claro está se pudo vender muchas de esas cantidades de toneladas de miel producida por los apicultores de Urzapa a el continente asia es paria a datis formará unos 240 apicultores de canaria castilla la mancha galicia y castilla de león se desarrollan 15 cursos vistos hasta el 31 del 2022 el programa formativo del proyecto es visto con una gran parte online en una parte presencial los cursos son de apicultura ecológica ubicación instalación del colmenar productos de la colmena innovación en productos de la colmena totalmente gratuito y dirigido a los trabajadores el mismo está cofinanciado por el Fondo Social Europeo España la cría de las abejas reina la importancia de la selección natural y la apicultura natural gays convoca al curso de cría de reinas en carrizo de la ribera con el fin de formar en esta especialización a los apicultores de la zona este curso se formará por una parte práctica en las diferentes técnicas de la cría y reproducción tanto de reinas de reinas fecundadas como reinas vírgenes que permitirán una renovación de la colmena y con ello una explotación apícola más sana y más productiva este curso tiene 50 horas se realizará de lunes a viernes de 17 al 28 de enero en los horarios de 16 horas a 21 horas en la casa de la cultura carrizo de la ribera España esparia el gobierno regional resalta el compromiso del sector de la apicultura de la certificación forestal de los montes públicos el gobierno de castilla de la mancha ha resaltado el compromiso del sector de la apicultura en la certificación forestal de los montes públicos el delegado provincial de desarrollo sostenible Rodrigo Molina ha mantenido un encuentro con la asociación provincial de apicultores a la que ha asistido el presidente de la provincia de Cuenca Isidoro Marín junto a otros miembros del colectivo el balance de la reunión ha sido muy positivo para el sector apíscola Cuba en Pilar del Río buen año para las abejas con cifras con cifras que no se alcanzaban desde 1991 al 2021 resultó ser un año favorable para la producción amícola en Pilar del Río pues se cumplieron todas las indicaciones y se lograron importantes aportes a los volubles de exportación en el caso de la meloctería en el caso de la miel perdón obtuvieron 574 con 8 toneladas con destaque por Consolación del Sur que fue el municipio que más aportó en el año con 182,5 toneladas junto a Sandinos que se convirtieron en territorios con producciones que superan las 100.000 toneladas de miel esta última localidad también ha producido un número alto de mieles ecológicas Cuba concluye en el año con excelentes resultados apicultores de Majagua haber casi triplicado el programa de entrega de miel y sobre cumplimientos en los restantes indicadores hizo posible que los apicultores del sur del municipio de Majagua concluyeran el presente año con excelentes resultados en su gestión productiva entre los factores que contribuyeron al logro que muestra este equipo de trabajo conformado por integrantes de la unidad básica de producción cooperativa de Manchuria y de la cooperativa de créditos y servicios Simón Reyes Hernández estuvieron el buen marejo de las colmenas y el cambio de abejas reinas dos veces al año en el apiario México el BitInvest invierte 15 millones de pesos mexicanos para impulsar la apicultura en Yucatán el BitInvest miembro del grupo del Banco Interamericano de Desarrollo otorgó una línea de crédito revolvente de 15 millones perdón 15 millones de dólares 15 millones de dólares a las empresas familiares de Yucatán por medio de un comunicado del BitInvest dio a conocer que las dos empresas son NaturalSol y MielMEC dedicadas al desarrollo de elaboración y comercialización de productos alimenticios como frutos secos miel y mermeladas para impulsar su estrategia de crecimiento comercial México apicultores cerraron el 2021 con lenta recuperación económica los productores superaron las pérdidas causadas por los fenómenos naturales como sequía inundaciones productores de miel de bacalar aseguran que pese a la lenta recuperación del sector durante el 2021 se superaron las pérdidas causadas por fenómenos naturales como sequía inundaciones de los dos años anteriores donde perdieron casi el 50% de las colmenas brasil el sitio web abeja lanza nueva plataforma digital ya está en la web el atlas de la apicultura de brasil una herramienta digital desarrollada por amea y que consolida la principal información disponible sobre la cadena apícola en el brasil los datos de varias bases de datos a menudo difícil de ascenso de interpretación se agregan en la herramienta en forma sencilla y práctica con gráficos tablas y mapas temáticos si si ya salió la plataforma digital de Aveña nuevo sitio web con información para el sector apicolá brasilero chile policías picados por abejas en la protesta de los apicultores en santiago de chile los apicultores chilenos organizaron una manifestación delante del palacio de la moneda en la alameda en santiago de chile para solicitar el apoyo del gobierno a la apicultura los manifestantes colocaron alrededor de 60 parales con más de 10.000 abejas en su interior en el área de la manifestación para impedir la intervención de los agentes policiales fueron 7 policías que recibieron picaduras de abejas cuando intentaron levantar los parales durante la protesta y de esos 7 4 tuvieron que ser hospitalizados pero ya se encuentran recuperados chile el presidente de la red metropolitana de apicultura dijo a un medio local poner colmenas en el espacio público no es responsable el pasado lunes distintos apicultores presentaron las afueras de la moneda y instalaron alrededor de 56 colmenas con más de 10.000 abejas por mejor hacer los precios del sector de la miel y pedidos de emergencia en relación a la sequía que ha sufrido el país trasladivo el presidente de la red metropolitana de apicultores de Santiago de Chile Gabriel Salas dijo que no fue feliz la acción realizada el lunes pasado por un grupo de apicultores de la comuna de la coluna de la colina perdón nosotros no nos hacemos parte de la acción misma ni tampoco nos responsabilizamos por ella como institución pero en el fondo hay una importancia vital para la producción agroalimentaria y para la conservación de la biodiversidad que realizan las abejas de la miel pero también es importante señalar que las demandas las está haciendo la red a través de distintos sectores y vía de diálogo con las instituciones para apoyar al sector apícola Chile mujeres rurales que pertenecieron de la región de la región del Bío Bío recibieron instrucción técnica para potenciar sus emprendimientos y así lograr autonomía económica fueron 99 mujeres de las que en 2021 culminaron con éxito tres años de instituciones de heredas y por sobre todo de esperanzas y ganas de salir adelante hablamos de las participantes del programa mujeres rurales que pertenecieron al convenio IDAD PRODEMU quienes lograron empoderamiento y autonomía económica para apoyar a sus familias y surgir como futuras emprendedoras uruguay el tampero de apicultor que lucharon contra el incendio forestal que entró en sus campos Gonzalo Estrella y Santiago Snyder con quien hablaremos hoy en la cronista con la cronista de Totamundo fueron dos productores de los cientos de afectados por los incendios forestales en Paysandú y Río Negro más precisamente en la noche del 31 de diciembre pasado varios vecinos de Pueblo Villaco Tresboca Colonia Lumbú y Colonia Ofir en Río Negro recibieron el año ayudando a enfardar pasto para salvar a 400 vacas del incendio forestal si bien aún no se ha podido cuantificar las pérdidas se prevé que las colmeras de los apicultores de la región no se vieron afectadas ya que en esta época no las tenían en los campos forestales pero bueno estamos a la espera de los datos oficiales en relación a la pérdida de las colmeras Nacionales Argentina continúa la campaña federal más bien todo el año en el foco de la actividad promocional que lidera la cartera agropecuaria nacional con el apoyo de las provincias apícolas está centrado en potenciar los atributos de calidad y identidad de la miel argentina versatilidad y cuidado medio ambiental de la producción esta campaña significa la relevancia que le damos a la producción apícola en la Argentina Argentina se publicó el protocolo oficial para el monitoreo del pequeño escala abajo de la colmena PEC el protocolo oficial para el monitoreo del pequeño escala abajo de la colmena el complemento del artículo 3 de la resolución 302 barra 2 16 20 16 perdón se seleccionaron apiarios ubicados en fronteras y zonas claves del territorio argentino siendo los responsables de los monitoreos técnicos y productores apícolas capacitados para tal fin sobre esta base se enseña la red de vigilancia activa de Aetina Tumiga en puntos estratégicos del país conformados por apiarios de vigilancia y apiarios de vigilancia aquellos interesados actualmente disponen del protocolo en la página de INTA para informarse de cómo se debe y qué requisitos deben cumplir para hacer el protocolo y cumplimentar el protocolo de monitoreo del pequeño escarabajo de la romera Santiago del Estero parece el sector de la apicultura padece el sector de la apicultura por altas temperaturas en el paraje rondiana un grupo de apicultores que trabaja para la producción de miel y otros productos derivados de la misma explicaron sobre cómo afecta las altas temperaturas a las abejas y a su vez al trabajo que ellas realizan diariamente el 70% de nuestra alimentación necesita de la policización es por eso que estos insectos cumplen una parte importante en el ecosistema así lo explicó Juan Pablo Rodiana de Santiago del Estero los apianes son lugares donde se encuentran las colmenas y se fabrican grandes cantidades de miel la calidad de este producto es muy buena porque hay muchos montes vírgenes en Santiago del Estero es por eso que se está produciendo miel orgánicas sin productos químicos corrientes sugerencias para los apicultores del país debido a los incendios en Montecasero desde la miel en tu radio les compartimos las sugerencias de linda proapia de los apicultores de varias regiones del país que están atravesando un verano muy seco donde hay una baja húmeda ambiente vientos moderados a fuertes y mucho material combustible en la zona uno de los lugares en estos días donde hubo un gran impacto fue en Montecaseros corriente con grandes pérdidas de colmena por lo tanto es recomendable poner arriba de todo lo que se utilice como combustible para el almohador pasto verde de esta forma no salen chispas y aparte el humo es más fresco también es necesario que los apicultores lleven gran cantidad de agua cada vez que van a los apiarios además en esta región se sugiere mantener limpio el apiario y retirar el material que no esté en uso Entre Ríos durante el 2021 se entregaron 42 millones de pesos a los sectores ganaderos tammeros y apícolas en el marco del plan de financiamiento productivo ganadero en terreno 114 productores del sector apícola ganadero y tammero accedieron al crédito otorgado por el gobierno provincial con el fin de mejorar su capacidad productiva y acceder a mejoras sanitarias genéticas y nutricionales entre ríos ya tiene fecha la vigésimo quinta fiesta nacional de la apicultura en vacía la fiesta nacional de la apicultura y expo apícola del mercosur se realizará en marco del 2022 tras varias posteraciones las organizaciones trabajan para poder desarrollar la edición vigésimo quinta la fiesta nacional de la apicultura se realiza cada año en el parque del cementerio de la localidad en trorriana demasiado además de las muestras exposiciones y concursos del mundo apícola durante la fiesta se realizan shows y espectáculos de famosos artistas la vigésimo quinta se va a desarrollar los días 25 26 y 27 de marzo estas fueron las noticias en la miel en tu radio por la eco 92.5 espacio apícola la revista de apicultura del centro del país con información técnica y comercial hallazgos científicos e innovaciones tecnológicas relevantes para el productor apícola y su producción de miel la vinculación de la apicultura con otras producciones y claro el ambiente espacio apícola una revista para leer y coleccionar disponible en formato papel para toda la argentina y en formato digital para toda hispanoamérica pedir al whatsapp 54 9 351 459 72 64 o visita www.apicultura.com.ar o espacio apícola arroba gmail punto com expo 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 masía 2022 25 fiesta nacional de la apicultura expo apícola del mercosur 25 26 y 27 de marzo celebramos 25 años muestra apícola ovina comercial industrial artesanal conferencias y dinámicas ronda internacional nacional de negocios expo masía 25 años los artistas más renombrados en el escenario mayor de la fiesta de la apicultura expo masía expo apícola del mercosur fiesta nacional de la apicultura celebrando 25 años para más información www.masía.gov.ar masía entre ríos argentina salió el guardián de la colmena de leandro frígoli publicado por editorial avicinia en su primer libro de poesía el autor intenta profundizar con un dejo de filosofía acerca del diario vivir en la naturaleza en azul librerías la tienda el faro biblos y serendipia alfa apicultura asesoramiento técnico sanidad nutrición insumos acopio de miel herramientas servicio de sala de extracción y fraccionado de miel para consultas técnicas y comerciales personalmente en nuestra casa en calle elizando de la torre 950 en tandil al teléfono 0249 4454 282 al correo electrónico info arroba alfaapicultura punto com punto ar o a nuestro facebook alfa apicultura alfa apicultura apilab cuenta con una planta industrial renovada con el compromiso de operar de manera responsable garantizando la calidad de todos los productos veterinarios y promoviendo la confianza a nuestros consumidores finales en el plano internacional apilab tiene distribuidores en todas partes del mundo todo el personal de apilab concentra sus esfuerzos en un punto esencial la satisfacción del cliente consulta e informes por nuestros productos al 0810 333 8117 o en nuestras redes sociales apilab es sinónimo de calidad y confianza todo lo que tenés que saber a toda hora y en cualquier lugar www.econoticias.com.ar hace más de 80 años los apicultores argentinos creamos una entidad civil y sin fines de lucro que trabaje por y para los apicultores intentando buscar soluciones a los problemas del sector capacitándonos representándonos y difundiendo nuestra actividad tanto en la Argentina como en el mundo Sada siempre estuvo ahí y hoy Sada te necesita más que nunca ayudanos a seguir escribiendo la historia si ya fuiste socio volvé si nunca fuiste socio sumate necesitamos de tu participación y de tu apoyo económico por menos de 2 kilos de miel por mes vos nos ayudas a continuar la historia sumate ahora por teléfono o whatsapp al 549 11 3143 4964 o por mail a informes arrobasada.org.ar el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuario INTA es un organismo estatal descentralizado con autarquía operativa y financiera dependiente del Ministerio de Agroindustria de la Nación fue creado en 1956 y desde entonces desarrolla acciones de investigación e innovación tecnológica en las cadenas de valor regiones y territorios para mejorar la competitividad y el desarrollo rural sustentable del país en nuestro territorio tiene la Estación Experimental Agropecuaria Cuenca del Salado que incluye la Agencia de Extensión Rural Azul en Avenida Presidente Perón 1015 de lunes a viernes de 8 a 16 horas todos los sábados se realiza la Feria de Microemprendedores del Productor y Consumidor Paseo de Compras Cervantes impulsado por la Asociación Civil Cervantes la Municipalidad de Azul y el programa Pro Huerta Inta AER Azul en el marco de la economía social y solidaria la Feria cuenta con un stand de indumentaria panificados pastelería artesanías en general mermeladas dulces y bebidas artesanales hilados y tejidos también se encuentra el grupo de huerteros orgánicos de Azul estarán presentes con su stand para ofrecer al público su producción de frutas y verduras de estación plantines aromáticas plantas de interior y jardín cactus y grasas huevos de campo productos regionales de cuyo y quesos caseros a precio justo la feria se desarrolla todos los sábados en la vereda de 25 de mayo y San Martín en horario de 9 a 13.30 horas estimado apicultor usted puede puede integrarse a nuestra cadena de valor envíenos su inquietud a consultas arroba nexcosa punto com punto ar o hacer que sea uno de nuestros representantes comerciales tenemos muy buenas noticias para usted yo soy hijo de los cafés de montevideo cafés como este el brasilero el más antiguo de todos cafés de los tiempos en que había tiempo para perder el tiempo en los cafés aprendí todo lo que sé fueron mi única universidad y aprendí lo más importante de todo lo que sé y es que para ser capaces de decir tenemos que ser antes que todo capaces de escuchar Eduardo Gareano en la miel en tu radio la mirada necesaria desde montevideo al mundo Amelia Tor la cronista trotamundos nos comparte su mochila colmada de nuevas experiencias voces y sonidos en la miel en tu radio continuamos con el programa y bueno es hermoso poder recibir a nuestra querida cronista trotamundo de montevideo al mundo que como siempre digo no viaja sola viaja con variado ustedes saben que en el radio pasillo de las exposiciones cuando eran presenciales y que es un poquito lo hermoso que tienen las exposiciones siempre lo hablamos con Lucas Martínez mientras tomo mate que bueno están los diálogos los encuentros y muchas de las crónicas que nuestra querida cronista trotamundo hacía de forma presencial estaban vinculados a esto así que bueno se encontraba con productores con apicultores con bueno también se encontraba con con investigadores ¿no? de distintos puntos del país y del mundo bueno como siempre decimos la agroista por eso no viaja sola porque se encuentran las exposiciones presenciales y esperemos que vuelvan pronto de forma masiva con todos los cuidados y demás bueno se encuentran con apicultores y aprovechamos en este espacio para mandar saludos Antonio Marta Fabra Daniel Avenas bueno de estos primeros de Reconquista Santa Fe viajamos hasta Santa Fe después nos vamos hasta Mendoza Turullán Daniel Avena abrazo grande a vos y a Vista a Vista Flores ese criadero de Abeja Reina que tenés Daniel un abrazo grande Lucas Landi Roberto Balicente y Enzo Fernández de Azul Roberto Balicente también de Azul Lucas Landi que está mostrando las redes fotos de traslado de Cosecha levantamos un abrazo grande a Patricio Crespo de Chivincoy y Alejandra Fernández también de Grupo de Reinas bueno a Sergio Márquez le mandamos un saludo a Francisco Carrer y bueno a Marina Muscolo que gentilmente posó para una foto de promo del libro El Guardián de la Colmena y prontamente tengo un videito de Marina que vamos a estar compartiendo donde está recitando uno de los poemas mientras pareciera que se lo recita a las abejas porque va caminando y recitando en la piel así que bueno las salutaciones previas a la presentación de nuestra gría cronista Trotamundo de Montevideo del mundo ya la conocés Amelia Dori Pizzaro que nos trae el testimonio del apicultor Santiago Schneider él está ubicado en el departamento de Paisandú la localidad de Piedras Coloradas además de apicultor técnico forestal empresario es paisajista y tiene una propiedad en el parque donde se pueden encontrar plantas provenientes de diferentes regiones del mundo que fueron afectadas en este último incendio es lo que nos va a hablar de la apicultura del departamento de Paisandú y bueno de la apicultura en la forestal y como el incendio afecta no solamente a la forestal sino a todas las producciones vinculadas a la agricultura familiar o a la agroalimentación caladería también o a pícolas en fin lo dejo en compañía del testimonio que nos trae el agroista Totamundo de Montevideo del mundo Amelia Dormizano del apicultor Santiago Schneider del departamento de Paisandú Piedras Coloradas Uruguay para el programa La Miel en tu Radio hoy nos encontramos en Paisandú Uruguay y tenemos el relato del apicultor técnico forestal y empresario Santiago Schneider que vivió trágicos momentos los días 30 31 y 1 de enero cuando se produjo el incendio de gran magnitud que abarcó Paisandú y parte de Río Negro donde se consumieron 32.000 hectáreas y una cantidad de colmenas de los apicultores que trabajaban en la zona y en las áreas forestales fueron quemadas que tal Amelia un saludo a tu audiencia de La Miel en tu Radio bueno lamentablemente sobre fines de diciembre a raíz de un accidente fortuito pero evitable de un camión en la ruta un camioncito este se incendia el fuego logra tomar la banquina y posteriormente una franja un cortafuego de una empresa forestal de la zona y se genera un digamos un incendio de proporciones inimaginables es decir a partir de el prendimiento del campo natural de la franja que está muy seca o sea como toda la localidad aquí en Paisandú Río Negro y el litoral en general y parte de Uruguay dicho incendio se va desarrollando va creciendo y en el día se logra controlar bastante bien en el día y parte de la noche y se sospecha digamos se sostiene que ya está controlado dicha situación no es así y al día siguiente en la medida que la temperatura va ascendiendo toma otra dimensión otro desarrollo empieza a irse las manos este tren digamos se va desplazando a distintos predios este ya la presencia era importante de gente de cuadrillas etcétera pero claramente ha habido una subestimación de lo que podría de las proporciones que podría alcanzar y logra sortear una calle una calle importante que era la que permitía circunscribirlo a una zona más acotada a partir de ahí se genera un rápido desplazamiento hacia localidades distantes aproximadamente 25 kilómetros agarrando una gran masa una gran área de monte monte eucalipto primordialmente y bueno sucede lo peor que es un avance totalmente incontrolado este con gran altura digamos las pavesas o sea las hojarascas prendidas que llegan a veces hasta distancia de más de mil metros hasta cinco mil metros generando nuevos incendios y bueno todo eso provoca que los pueblos digamos inmersos en la florectación se vean sorprendidos porque todo fue muy rápido el viento también asusaba y bueno llega a todas las localidades de Olgoroso enseguida las flores y piedras coloradas digamos la defensa bomberos y forestales es absolutamente insuficiente y solo atina más bien a evitar que los pueblos sean muy perjudicados en mi caso particular mi vivienda fue sometida a un alto riesgo ya que el incendio se propagó desde el fondo del campo y desde el fondo del predio también en la forestación contigua digamos la cual tuve que digamos de alguna forma durante muchísimas horas tratar de controlar de que no avanzase hacia mi vivienda hacia mi parque etc y hacia mi zona digamos de producción apícola donde tengo galpones depósitos de material etc el viento de alguna forma el fuego que estaba detrás digamos ayudaba que no tuviese el desarrollo del fuego fuese digamos hacia adelante y marcharse hacia atrás de forma lenta de manera que yo pudiese controlar lo que ardía a campo fue un poco más lento su avance y se manifestó en una zona únicamente en definitiva fue una ardua lucha tanto esa noche primeramente y los días siguientes y aún permanecen algunos focos para para lograr salvar lo que era digamos muchos años de trabajo pero no corrieron igual suerte colmenas que estaban dentro de los bosques y también mucha ganadería que evidentemente no pudo sortear o no pudo escapar a este fuego avasallador así que bueno fue una situación realmente traumática se quemó muchísima área de bosque muchísimo campo aledaño muchos alambrados como dije ganado colmenas porque a su vez se dio otro incendio en otra localidad un poco distante de esta y también provocó los mismos los mismos problemas y también la muerte de bastantes colmenas todavía no se ha cuantificado la totalidad de la pérdida en cuanto a la parte de apicultura lleva un tiempo hacer relobamiento sospecha de más de mil colmenas este bueno realmente muy desafortunado todo en el análisis primario que hacemos y a medida que pasan los días lo reafirmamos ha habido enorme negligencia en cuanto a subestimar una la posibilidad de que este incendio tuviese tal desarrollo es decir no se logró contener cuando se podía hacerlo y en la medida que fue creciendo las posibilidades fueron menguando claramente no había suficientes bomberos suficientes organización entre las empresas ya que las mismas trataban cada una de hacer su parte pero no en común en mancomunadas y en forma ordenada no había cortafuegos adecuados de ninguna forma no había mantenimiento si lo hubiese habido ni siquiera hubiera podido entrar desde la ruta a la empresa a las empresas digamos contiguas y bueno o sea se observaban muchos errores de ese tipo y es ahí donde está el punto digamos que hace que muchísima gente afectada molesta se sienta muy indefensa porque la respuesta de las empresas que plantan muchísimos árboles que desarrollan alto digamos alta tecnología en el sentido del control del fuego demostraron falencias pero increíbles falta de personal entrenado falta de no aparecieron aviones que pudiesen ayudar rápidamente a extinguir el fuego lo hicieron algunos helicópteros pero que de ninguna forma podían afrontar una situación que se había ido a las manos claramente así que fue una cantidad de días desafortunados de lucha intensa desigual donde la mayoría de la gente puso todo los jóvenes etcétera pero claramente se necesitaba mucho más herramientas pero lo peor es que se podía haber evitado absolutamente cuando se tuvo prácticamente controlada la situación y se subestimó eso va es mi opinión es lo que observé y en definitiva la verdad que tuve una lucha intensa casi en soledad contra algo que era gigantesco porque en definitiva todo el mundo estaba tratando de salvar los suyos los pueblos etcétera y cuando requerí de las forestales de la forestal que está pegada a mi casa y de los bomberos estos no acudieron no acudieron en primer término lo hicieron recién al segundo día cuando en términos normales yo ya no debería haber tenido más nada pero por suerte lo pude sortear con vendiendo cortafuegos para evitar que se tratara de crear una franja libre de combustible para que a su vez los fuegos se unieran y esa franja queda libre como se debe hacer yo tengo cierta experiencia en el tema digamos hace bastantes años participaba de jornadas que se realizaban en Entre Ríos sobre incendio control de incendio donde venían técnicos especializados ese aprendizaje en definitiva quedó en mi retina y lo usé bastante en forma bastante efectiva para afrontar una situación que obviamente también debía tener un poco de suerte en cuanto a la dirección de los vientos o sea es muy difícil enfrentar un fuego en 1500 metros que se viene aunque lentamente pero que se muestra avasallador así que bueno un poco esta es la historia y bueno deja un sabor amargo porque realmente ojalá se pueda cambiar muchas cosas lo que se perdió se perdió pero si debe haber un cambio en definitiva lo que pretenden los habitantes de esta zona y de todas las zonas del país es que las forestales tengan otra manifestación en situaciones similares que logren que no planten tan cerca a los pueblos que mantengan los cortafuegos adecuados la maquinaria los tajamares limpios es decir las tomas de agua etcétera etcétera en definitiva esa es mi reflexión y en general es el petitorio de quienes sufrimos una situación absolutamente injusta y muy traumática muchas gracias bajo la lupa de Amelia Tor la cronista Trotamundos espacio apícola la revista de apicultura del centro del país con información técnica y comercial hallazgos científicos e innovaciones tecnológicas relevantes para el productor apícola y su producción de miel la vinculación de la apicultura con otras producciones y claro el ambiente espacio apícola una revista para leer y coleccionar disponible en formato papel para toda la argentina y en formato digital para toda hispanoamérica pedir al whatsapp 54 9 351 459 72 64 o visitá www.apicultura.com.ar o espacioapícola arroba gmail punto com expo macía 2022 25th fiesta nacional de la apicultura expo apícola del mercosur 25 26 y 27 de marzo celebramos celebramos 25 años muestra apícola bovina comercial industrial artesanal conferencias y dinámicas ronda internacional de negocios expo macía 25 años los artistas más renombrados en el escenario mayor de la fiesta de la apicultura expo macía expo apícola del mercosur fiesta nacional de la apicultura celebrando 25 años para más información www.macía.gov.ar macía entre ríos argentina salió el guardián de la colmena de leandro frígoli publicado por editorial avicinia en su primer libro de poesía el autor intenta profundizar con un dejo de filosofía acerca del diario vivir en la naturaleza en azul librerías la tienda el faro biblos y serendipia alfa apicultura asesoramiento técnico sanidad nutrición insumos acopio de miel herramientas servicio de sala de extracción y fraccionado de miel para consultas técnicas y comerciales personalmente en nuestra casa en calle elizando de la torre 950 en Tandil al teléfono 0249 4454 282 al correo electrónico info arroba alfaapicultura punto com punto ar o a nuestro facebook alfa apicultura alfa apicultura alfa apicultura apilab apilab cuenta con una planta industrial renovada con el compromiso de operar de manera responsable garantizando la calidad de todos los productos veterinarios y promoviendo la confianza a nuestros consumidores finales en el plano internacional apilab tiene distribuidores en todas partes del mundo todo el personal de apilab concentra sus esfuerzos en un punto esencial la satisfacción del cliente consulta e informes por nuestros productos al 0810 333 8117 o en nuestras redes sociales apilab es sinónimo de calidad y confianza todo lo que tenés que saber a toda hora y en cualquier lugar www.econoticias.com.ar hace más de 80 años los apicultores argentinos creamos una entidad civil y sin fines de lucro que trabaje por y para los apicultores intentando buscar soluciones a los problemas del sector capacitándonos representándonos y difundiendo nuestra actividad tanto en la Argentina como en el mundo Sada siempre estuvo ahí y hoy Sada te necesita más que nunca ayúdanos a seguir escribiendo la historia si ya fuiste socio volvé si nunca fuiste socio sumate necesitamos de tu participación y de tu apoyo económico por menos de 2 kilos de miel por mes vos nos ayudas a continuar la historia sumate ahora por teléfono o whatsapp al 549-11-3143-4964 o por mail a informes arrobasada.org.ar El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuario INTA es un organismo estatal descentralizado con autarquía operativa y financiera dependiente del Ministerio de Agroindustria de la Nación fue creado en 1956 y desde entonces desarrolla acciones de investigación e innovación tecnológica en las cadenas de valor regiones y territorios para mejorar la competitividad y el desarrollo rural sustentable del país En nuestro territorio tiene la Estación Experimental Agropecuaria Cuenca del Salado que incluye la Agencia de Extensión Rural Azul en Avenida Presidente Perón 1015 de lunes a viernes de 8 a 16 horas Todos los sábados se realiza la Feria de Microemprendedores del Productor y Consumidor Paseo de Compras Cervantes impulsado por la Asociación Civil Cervantes la Municipalidad de Azul y el programa Pro Huerta Inta AER Azul en el marco de la economía social y solidaria La Feria cuenta con un stand de indumentaria panificados pastelería artesanías en general mermeladas dulces y bebidas artesanales hilados y tejidos También se encuentra el grupo de huerteros orgánicos de Azul Estarán presentes con su stand para ofrecer al público su producción de frutas y verduras de estación plantines aromáticas plantas de interior y jardín cactus y grasas huevos de campo productos regionales de cuyo y quesos caseros a precio justo La Feria se desarrolla todos los sábados en la vereda de 25 de mayo y San Martín en horario de 9 a 13.30 horas Estimado apicultor usted puede puede integrarse a nuestra cadena de valor envíenos su inquietud a consultas arroba nexcosa punto com punto ar o hacer que sea uno de nuestros representantes comerciales tenemos muy buenas noticias para usted Descarga los contenidos para radio de INTA Entra en radio.inta.gov.ar y encontrate con información y contenidos de la ruralidad INTA Radio Somos radio Somos INTA ¿Qué mejor que los protagonistas te cuentan la historia apícola las personas más relevantes de la apicultura en la entrevista de La Miel en tu radio Continuamos con el programa y es un verdadero gusto presentar ya en más de una ocasión lo hemos tenido acá en el micrófono de La Miel en tu radio y es un verdadero gustazo contar con la presencia de el ingeniero agrónomo de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales creo de la Universidad Nacional de La Plata estoy hablando de Pablo Vallejos trabaja en INTA como agente de Proyecto de Cambio Rural desde 2004 además fue uno de los líderes de la gestión del convenio de cooperación técnica con la cooperativa Montecaseros y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria ya por el 2017 integra el equipo de INTA Proapi buen día Pablo cómo estás un gustazo saludarte los micrófonos también en tu radio muy buenos días muy buenos días para todos los que nos escuchan vos sabés que bueno una de las cosas que atañe ahora recientemente en esta semana también salieron recomendaciones de INTA Argentina de forma general y en el INTA Proapi se compartió el material que vos gentilmente y generosamente nos compartiste sobre la delicada situación que está atravesando corrientes y no es solamente corrientes este miércoles pasado surgió un brote muy fuerte también en Tancuarembó Uruguay pareciera que bueno que el norte argentino uruguayo y no sé cómo estará la cuestión en Bolivia Paraguay se ve azotado por los incendios comentanos qué fue lo que lo que pasó cuál es el estado de situación con respecto a las pérdidas y demás mirá bueno un poco arrancamos en algo tan general y tan tan conversado como es el fenómeno de la niña todo el mundo habla del fenómeno de la niña pero realmente las condiciones por las cuales nos estamos manejando hoy que tenemos una humedad de menos del 30% temperaturas por encima de los 30 grados y vientos de más de 30 kilómetros por hora o sea 30, 30 y 30 son condiciones ideales para el desarrollo de incendios que en una gran mayoría los provocamos los seres humanos con nuestras actividades y y nos pasó aquí en el sur de corrientes en Montecaseros que que bueno por distintas cuestiones se produjo un foco de incendio que afectó a una gran superficie en nuestra zona tenemos mucha gente viviendo en el campo todavía hay mucha gente que tiene sus actividades agropecuarias aquí y y la verdad ha sido un un desastre importante en cuanto a no solo la la actividad de incendios forestales sino que muchos productores apícolas que ya empezaron a moverse para la floración del eucalipto que que estaban en la floración del monte nativo hayan perdido yo te diría el 100% de las colmenas y del material que tenían listo para empezar la cosecha ¿no? si lo que implica perder el material la cera la abeja la reina la azúcar que alimentaste durante todo el año para para poder este cosechar ahora en este momento o sea son muchas pérdidas ¿no? o sea es cuantioso el nivel de pérdida y bueno azota cualquier desde el pequeño hasta una asociación sin lugar a sin lugar a dudas va a generar un cimbronazo muy fuerte para la región por supuesto por supuesto la verdad es que uno no toma dimensión hasta que no tiene el problema encima y eso es un poco lo que nos pasó o sea nos agarró prácticamente de improvisto que nosotros estábamos con un viento norte fuerte porque se venía la tormenta esta última pasada que pasó por toda la Argentina y de buenas a primeras el viento dio vueltas y se puso del sur con ráfagas muy fuertes y había alguna persona algún poblador alguien estaba haciendo fuego y se dio vuelta el viento y eso hizo que explotara el incendio por distintos lugares de nuestra zona con el desastre que implica no solo la necesidad de tener bomberos voluntarios sino acá se han movido muchos productores como te decía que viven en la zona que tienen máquinas para curar los cítricos para poder apagar los incendios se hizo todo un movimiento sobre todo pensando en la defensa de en una primera instancia de las casas de la gente que vivía no se tomó en cuenta una colmena o un monte citrícola o un monte forestal sino se protegía las casas galpones de empaque ese tipo de cosas pero yo creo que tenemos que trabajar mucho en concientizar a nuestra gente que en estas condiciones que estamos teniendo no solo en corrientes como vos contabas los incendios del sur de Tancuarembó yo creo que probablemente muchos de la zona de Entre Ríos Santa Fe tengan condiciones similares y nos tenemos que poner alerta en qué cosas debemos extremar las medidas ¿no? Contanos cuáles fueron las medidas que ustedes hicieron ante el fuego ¿no? Ya habían tenido experiencia en cómo mitigar el fuego y demás por ahí algún productor te comentaba gran azote en la zona de Tacuarembó en los departamentos norte del Uruguay y en parte del norte argentino o sea digo ¿cuáles son las medidas para mitigar llegado bueno la lamentable noticia que te encontrás con el incendio y cuáles son las medidas que ustedes creen que hay que hacer para prevenir ¿no? Hablando con los que tienen las maquinarias hablando con digamos con los dones de los campos y demás por supuesto el apicultor es una persona que por su actividad sí o sí necesita tener algo de fuego dando vuelta o algo de humo y los productores de los campos de todos lados saben que eso es así y entonces necesitamos tener una fuente de agua dentro del apiario eso es clave porque cualquier inconveniente tenés una fuente de agua cercana no queda en la camioneta porque la camioneta a veces queda muy lejos necesitamos tener los apiarios limpios que no tengan restos de material y es fundamental poder tener un orden en las cosas que tenemos en los apiarios o sea si tenemos material de cosecha que no vamos a utilizar deberíamos poder retirarlos mantenerlos como te decía muy limpito la fuente de agua en esto es clave y el tema del ahumador ni te cuento mantener el ahumador o tener algún lugar para apoyar el ahumador no debería tener contacto con el piso porque ahí es donde tenemos algún inconveniente y sobre todo empezar la labor teniendo extremados cuidados y terminar ese apiario con el ahumador totalmente apagado no hacer como por ahí hacemos que nos vamos de un apiario a otro con el ahumador encendido porque está cerca no eso eso hay que hay que eliminarlo totalmente acá lo que siempre se lleva pala agua tierra viste para y más en momentos hacer un agujero en la tierra lo que lo que bueno lo que debería ser no yo entiendo que a veces se demoran cinco minutos y que siempre por ahí el productor está está apurado pero lo que vos decís es real digamos si lo va a tirar bueno tirá hace un pozo en la tierra tirá agua y después lo tapás con tierra y te evitás de cualquier manera de de tener digamos este que trasladar el ahumador abierto o cerrado y por ahí yo qué sé se te rompe la maderita o se te sale la tapa y y estás a la misma ¿no? entonces mirá es una es una cuestión clave nos pasó acá en este incendio que tuvimos es que lo primero que cortaron fue la luz o sea que toda la zona del siniestro que teníamos acá no podíamos sacar agua de ninguna de las propiedades de esta gente que yo te digo de estas 80 familias no podíamos sacar agua porque todos estaban sin luz por el incendio entonces si vos no tenés una fuente de agua cercana disponible se te complica un montón ¿entendés? o sea es fundamental en nuestra zona ni te cuento de tener una fuente de agua importante un tambor de 200 litros cerca del apiario en el apiario no sólo para mantener una precaución sino que probablemente para la abeja también yo creo que tenemos que empezar a adoptar ese tipo de medidas pensando en que acá llovió 15 milímetros y que dentro de dos o tres días vamos a volver a estar con las mismas condiciones que tuvimos el día del incendio ¿no? Totalmente de las familias que vos tenés contacto ¿cuántos son los productores que están atravesando de esta delicada situación? Mirá en la zona un poco viven como te decía entre 80 y 100 familias de las cuales tenemos muchas que son de la actividad cítricora otras son de la agricultura familiar y más o menos unos 25 o 30 son apicultores una de las cosas que bueno con el incendio se perdió fueron mucha cantidad de postes de luz de energía eléctrica o sea que pasaron dos o tres días sin tener luz y bueno el agua el agua para cualquier actividad inclusive para los animales menores de granja para la apicultura o para las mismas familias es crucial y uno no toma dimensión hasta que hasta que te falta ese recurso tan importante Totalmente totalmente y además para paliar esta situación de los incendios entonces es necesario como vos bien decís tomar conciencia tener los elementos clave para para combatir cualquier tipo de incendio tener y ser precavido en el sentido de esto que vos decís bueno lamentablemente post-mortem pero de cara al futuro poder tener los apiarios agua poder este bueno el otro día es muy específico pero me decía Matías hub con quien estuvimos hablando en torno de los incendios dice se suelen recomendar mantas que las pones con agua y eso ayuda también a apagar cualquier foco de incendio pero bueno viste esto es con el diario del lunes lo que hay que tratar es de planificar y poder empezar a implementar estas prácticas sobre todo en esta época del año si yo te diría que si bien nosotros tuvimos una tragedia a la cual tenemos que aprender varias cosas esta situación que vivimos lo tenemos casi todos los veranos más secos o menos secos tenemos días de muy baja humedad de mucho viento o sea y el apicultor tiene que seguir trabajando en sus colmenas porque estamos en una época de cosecha entonces tener agua disponible en el apiario no es nada tan complicado digo me parece que tener agua como vos decís tener una pala tener un apagar el ahumador cuando uno sale o sea son medidas por ahí muy básicas pero que a la larga terminan siendo un diferencial cuando uno tiene un problema totalmente 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 un diferencial y que marca como vos bien decís y valga la redundancia marca una diferencia no solamente en lo productivo sino también en la sustentabilidad de alguna manera del emprendimiento ya sea frutícola o apícola ¿no? bueno por supuesto yo te digo que acá en nuestra zona hay muchas quintas citrícolas que producen naranjas para exportación que tienen sistemas de riego que tienen todos unos sistemas automáticos y estos días con el fuego el fuego corría por la cinta de riego entonces la verdad es que son cosas que son tan ajenas a lo que pasa diariamente y uno tiene que prever de alguna manera ciertas cuestiones ahora que corra por la cinta de riego ya es una es una cosa totalmente ajena y excepcional que no debería volver a pasar pero te digo que siempre volviendo a la apicultura en nuestra zona por ahí al apicultor en estas épocas ya lo empiezan a mirar un poco de costado porque dicen che este muchacho anda con fuego y ese productor apícola va a tener que tomarse el trabajo hablar con las familias del campo hablar con el productor rural explicarle que es lo que él hace mostrarle que deja el agua ahí que tiene su pala que cuál es digamos un poco hacer una docencia va a tener que hacer el apicultor porque si no se le va a complicar mucho el trabajo diario en todos estos tiempos ¿no? totalmente totalmente bueno a veces un minuto más a veces estamos muy apurados y acelerados por la cosecha por el pillaje bueno por por imponderables ¿viste? pero cinco minutos más para hacer las cosas bien evitar como en este caso un incendio y demás yo creo que siempre va va a sumar y va a sumar te diría muchísimo para el desarrollo del sector así que bueno de mi parte agradecerte en contacto Pablo por una vez más que nos brindas la información que bueno que se ha dado durante la semana y que nos parece importante posicionar para que bueno la gente vaya tomando control y medidas en caso de que se pueda dar algún tipo de este fenómeno natural como un incendio en este caso provocado por la mano del hombre pero bueno ver las posibles formas de evitarlo combatirlo y bueno pararlo por supuesto por supuesto tenemos que trabajar mucho lo que pasó ya está tenemos que aprender de lo que pasó y sobre todo el apicultor va a tener que tomar dentro de su dentro de su estrategia de trabajo conversar con los pobladores rurales que tiene alrededor que le pueden dar una mano que o sea yo creo que dentro de la tragedia tendríamos que sacar algunas cosas y ocuparlas para bien ¿no? Totalmente totalmente bueno Pablo te mando un abrazo grande bueno un saludo grande a la audiencia y un gusto para haber participado en tu programa no el gusto es nuestro y seguramente te estaremos convocando a lo largo de este año también en más de una ocasión ahí te estaremos molestando para que nos traigas toda la información de corriente y de todo lo que viene haciendo en la cooperativa también un gusto un saludo grande la palabra del protagonista en la entrevista La Miel en tu radio Espacio Apícola la revista de apicultura del centro del país con información técnica y comercial hallazgos científicos e innovaciones tecnológicas relevantes para el productor apícola y su producción de miel la vinculación de la apicultura con otras producciones y claro el ambiente Espacio Apícola una revista para leer y coleccionar disponible en formato papel para toda la Argentina y en formato digital para toda Hispanoamérica pedirá al whatsapp 54 9 351 459 7264 o visitá www.apicultura.com.ar o espacioapicola arroba gmail punto com expo expo masía 2022 25 fiesta nacional de la apicultura expo apícola del mercosur 25 26 y 27 de marzo celebramos 25 años muestra apícola bovina comercial industrial artesanal conferencias y dinámicas ronda internacional de negocios expo masía 25 años los artistas más renombrados en el escenario mayor de la fiesta de la apicultura expo masía expo apícola del mercosur fiesta nacional de la apicultura celebrando 25 años para más información www.macia.gov.ar masía entre ríos argentina salió el guardián de la colmena de leandro frígoli publicado por editorial avicinia en su primer libro de poesía el autor intenta profundizar con un dejo de filosofía acerca del diario vivir en la naturaleza en azul librerías la tienda el faro biblos y serendipia alfa apicultura asesoramiento técnico sanidad nutrición insumos acopio de miel herramientas servicio de sal a extracción y fraccionado de miel para consultas técnicas y comerciales personalmente en nuestra casa en calle elizando de la torre 950 en tandil al teléfono 0249 4454 282 al correo electrónico info arroba alfa apicultura punto com punto ar o a nuestro facebook alfa apicultura alfa apicultura apilab cuenta con una planta industrial renovada con el compromiso de operar de manera responsable garantizando la calidad de todos los productos veterinarios y promoviendo la confianza a nuestros consumidores finales en el plano internacional apilab tiene distribuidores en todas partes del mundo todo el personal de apilab concentra sus esfuerzos en un punto esencial la satisfacción del cliente consulta e informes por nuestros productos al 0810 triple 3 81 17 o en nuestras redes sociales apilab es sinónimo de calidad y confianza todo lo que tenés que saber a toda hora y en cualquier lugar www.econoticias.com.ar hace más de 80 años los apicultores argentinos creamos una entidad civil y sin fines de lucro que trabaje por y para los apicultores intentando buscar soluciones a los problemas del sector capacitándonos representándonos y difundiendo nuestra actividad tanto en la Argentina como en el mundo Sada siempre estuvo ahí y hoy Sada te necesita más que nunca ayudanos a seguir escribiendo la historia si ya fuiste socio volvé si nunca fuiste socio sumate necesitamos de tu participación y de tu apoyo económico por menos de 2 kilos de miel por mes vos nos ayudas a continuar la historia sumate ahora por teléfono o Whatsapp al 54 9 11 31 43 49 64 o por mail a informes arrobasada punto org punto ar el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuario INTA es un organismo estatal descentralizado con autarquía operativa y financiera dependiente del Ministerio de Agroindustria de la Nación fue creado en 1956 y desde entonces desarrolla acciones de investigación e innovación tecnológica en las cadenas de valor regiones y territorios para mejorar la competitividad y el desarrollo rural sustentable del país en nuestro territorio tiene la Estación Experimental Agropecuaria Cuenca del Salado que incluye la Agencia de Extensión Rural Azul en Avenida Presidente Perón 1015 de lunes a viernes de 8 a 16 horas todos los sábados se realiza la Feria de Microemprendedores del Productor y Consumidor Paseo de Compras Cervantes impulsado por la Asociación Civil Cervantes la Municipalidad de Azul y el programa Pro Huerta Inta AER Azul en el marco de la economía social y solidaria la Feria cuenta con un stand de indumentaria panificados pastelería artesanías en general mermeladas dulces y bebidas artesanales hilados y tejidos también se encuentra el grupo de huerteros orgánicos de Azul estarán presentes con su stand para ofrecer al público su producción de frutas y verduras de estación plantines aromáticas plantas de interior y jardín cactus y grasas huevos de campo productos regionales de cuyo y quesos caseros a precio justo la Feria se desarrolla todos los sábados en la vereda de 25 de mayo y San Martín en horario de 9 a 13.30 horas Estimado apicultor usted puede integrarse a nuestra cadena de valor envíenos su inquietud a consultas arroba nexcosa punto com punto ar o hacer que sea uno de nuestros representantes comerciales tenemos muy buenas noticias para usted si la abeja desapareciera de la superficie del globo al hombre solo le quedarían cuatro años de vida sin abejas no hay polinización ni hierba ni animales ni hombres Albert Einstein en La Miel en tu Radio ¿Qué mejor que los protagonistas te cuentan la historia apícola las personas más relevantes de la apicultura en la entrevista de La Miel en tu Radio Continuamos con el programa y es un verdadero gusto presentar al presidente de la región metropolitana de Apicultores de Santiago de Chile es presidente de Comisión de Aulas estudió ciencias jurídicas y sociales en la Universidad del Desarrollo en Chile vive en San José del Maipo estoy hablando de ni más ni menos que de Gabriel Salas que actualmente es integrante del Consejo Legal de la Finapi buen día Gabriel ¿Cómo estás? buen día buen día Leandro buen día a todos los oyentes de La Miel en tu Radio buen día para vos también Gabriel queríamos tener tu mirada bueno ya es conocido mundialmente la importancia que tiene la abeja y el rol que genera para la conservación de las especies y la biodiversidad y en Santiago de Chile se hizo una manifestación que en mi criterio es una manifestación sin estrategia y son disparos inútiles ¿no? porque de alguna manera atenta contra las distintas estrategias que llevan los distintos actores del sector apicola chileno y que vienen trabajando hace tanto tiempo en pos de generar una concientización y establecer diálogos con los gobiernos de turno ¿cómo lo ves Gabriel a la situación? Es verdad que nos fue feliz la acción por un grupo de apicultores de la comuna de Colina de verdad que nosotros no nos hacemos parte de la acción misma ni tampoco nos responsabilizamos por ella pero en el fondo tal como lo expresó muy bien la introducción hay un hay un hay una importancia vital para la producción agroalimentaria y para la conservación de la biodiversidad que realizan las abejas de miel que tenemos y que manejamos los apicultores tanto en nuestro país como en el resto del mundo es verdad que hay un problema con el precio de la comercialización de miel y de la adulteración falsificación de miel nosotros estamos articulados en la red metropolitana con la red nacional de apicultura y con la federación latinoamericana de apicultura y vamos a hacer como bloque continental los países partiendo por México Colombia Argentina Uruguay Paraguay muchos otros países Perú una una declaración y acciones concretas en contra de la adulteración de miel que es uno de los grandes dolores de la agricultura pero colocar colmenas en la vía pública con el riesgo que ellos traen parejados realmente eso desdibuja y distrae el centro de la atención de lo que nosotros queremos visibilizar como productores que es la actividad de la apicultura en manos de pequeños productores que están en zonas rurales de difícil solución agrícola que requieren mucho apoyo estatal y también de la academia por supuesto y otra cosa es la es la colocación de colmenas como te digo en el espacio público con el riesgo que ellos traen aparejados picó a carabineros una abeja a un colega que usted es periodista a unas personas en el pelo no es responsable eso no es la forma en que nosotros queremos visibilizar esta actividad los apicultores que participaron le avisaron de esta manifestación y cómo y cuáles son los canales que ustedes utilizan para establecer demandas con el gobierno y con otros actores involucrados yo fui yo a mí fue una sorpresa porque primero no forman parte ellos el señor que 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 encabeza esta manifestación no forma parte de nuestra red si a nosotros como le digo nos sorprendió porque nosotros sí hemos hecho manifestaciones para el día nacional de la miel hemos hecho múltiples actividades pero sí efectivamente no es la forma no es no es no es la forma de decir mira aquí estamos presentes estas son las necesidades del rubro ¿te fijas? nosotros más bien queremos canalizar las necesidades del sector a través de las mesas regionales a través de la comisión la comisión apícola nacional a través de los parlamentarios en su en lo que ellos respectan te fijas pero bueno ahora que salió esta 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 noticia de esta forma que no es la no es la querida por el por el gremio y Gabriel ¿cuál crees vos que es el tema de fondo de esta manifestación? el tema de fondo es uno las abejas dos los apicultores que 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 soportan bajo sus bajo sus hombros el trabajo de la apicultura durante todo el año hay enfermedades de las abejas que tienen que hacer frente para llegar con colmenas sanas y vigurosas al periodo polinización un gran porcentaje de las colmenas en Chile se destinan a la prestación de servicios de polinización de cultivos agrícolas entiéndanse 100% de la producción de 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 almendras en nuestro país depende de la polinización que realiza la abeja melífera imagínate el 90% de las manzanas presentes en el mercado nacional y exportación en Chile depende de la polinización el 90% los arándanos también un 90% 30% las naranjas los carosos un 48% o sea es realmente clave para la seguridad alimentaria hoy que está tan en boga esta expresión se fijas pero también vámonos estamos hablando como de cifra o de porcentaje de producción y los economistas podrían hablarte del PIB frutícola hortícola y semillero hay semillas que en nuestro país que dependen 100% de la polinización de la abeja melífera y también la producción de tantos vegetales las hortalizas pero también está eso en cuanto a producción pero también hablemos del mundo rural el mundo campesino en el que estamos inmersos nosotros yo estoy aquí en el cajón del maipo y claro somos conscientes y vemos los efectos directos de la producción de la mayor producción de fruta o de zapallos por ejemplo en un huerto por la presencia de estas de esas mismas cajas que están ahí que no cuestan ninguna utilidad más que hacer un ruido que distrae la atención y distrae la adecuada atención por así decirlo ¿te fijas? entonces estamos hablando de producción agroalimentaria y temas del frutículo artículo y semillero pero también de producción aquí en la chacra de medicinos de un radio de producción de radio vuelo económico así se llama el área pecorido en torno al cual la abeja melífera trabaja va a recolectar polen o néctar u otros productos de su necesidad son 4 kilómetros en torno a donde se emplaza una colmena el sitio o el espacio que las abejas recorren para recolectar como les digo su oliva el impacto que tiene es pero gigantesco y eso es lo que nosotros queremos visibilizar y queremos que se nos quede y se nos trate bien y en línea con la anterior ¿cuáles son las principales amenazas que tiene del sector apícola chileno? Mira yo me tengo de decir por lo que veo también en los diálogos que tenemos con los dirigentes de Latinoamérica yo te diría los agrotóxicos los plaguicidas de uso agrícola que son usados de manera indebida o sin los avisos previos Claro lo ideal es que avisen como acá el sistema de alerta de los aplicadores y demás para que no sea una amenaza precisamente te hago una consulta ¿cuál es el sistema de diálogo que establecen con los otros actores del medio rural precisamente para esto para dialogar para entablar vínculos para generar acciones en conjunto con los agricultores que también forman parte del sistema agroalimentario chileno sí afortunadamente a partir del año 2013 se creó la comisión por decreto presidencial se crea la comisión nacional de agricultura que tiene por objeto orientar al ministerio de agricultura en materia de políticas públicas por así decirlo en términos súper fácil donde se expresa en ese mismo decreto un poco lo que yo le señalaba la importancia para la producción agroalimentaria para la conservación de la biodiversidad etcétera y ahí en esa en esa comisión apícola nacional participa el sector productivo los gremios apícolas el sector frutícola representado por fe de fruta el sector semillero representado por la asociación nacional de productores de semillas AFIPA la asociación de productores de productos frutosanitarios y también el mundo eso sería por así decir el sector privado el sector público los distintos servicios del agro quienes dicen relación o tienen alguna implicancia con la agricultura entienda COD para el servicio agrícola y ganadero el Instituto Nacional de Investigación Agraria INEA la Fundación para la Innovación Agraria FIA etcétera que por supuesto INDAP el Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario que es fundamental en esta en esta en esta tarea de apoyar a los productores de de nuestro país también participa en la academia representada por la Pontificia Universidad Católica de Chile la Universidad Mayor la Universidad si no me equivoco de la frontera el Consorcio Agrícola Nacional que son entidades vinculadas a la que son por así decirlo la academia y que tiene voz para la hora de la toma de decisiones Gabriel ¿cuál es el fondo del reclamo? ¿qué es lo que intentaron reclamar digo con esta protesta? lo que yo leí lo que yo leí el foco que estaba presente en la movilización de hoy es el cambio climático ¿no? la sequía ahí está y con respecto a la sequía al cambio climático y demás ¿cuáles son los métodos los mecanismos de diálogo que establecen ustedes desde digamos la comisión o la red metropolitana ¿cuál es el mecanismo de diálogo que establecen con las autoridades para precisamente trabajar sobre estos temas? por ejemplo participa CONAF que son dos entidades vitales en materia de la deforestación y tú tienes por ejemplo en la octava región perdón claro la región del Biodío muchos varios predios en los cuales se ha desarrollado lo que se conoce como los huertos melíferos que se incorporan al terreno del apicultor especies melíferas estoy hablando de un bordo en el caso de esta zona por ejemplo el quillay litre wingán quizá más al sur o hacia la costa podríamos hablar de teo palma chilena qué sé yo entonces están estos huertos melíferos que se emplazan en terrenos de apicultores o que pueden arrendar apicultores y eso sí va a ayudar en el mediano y largo plazo por supuesto a enfrentar el déficit de flujo de néctar asociado a la deforestación ya sea por por agricultura extensiva ya sea por la plantación de de pinos cierto un bosque de pino o ya sea por simplemente que se que se conserven esas especies pero por el déficit hídrico hay un menor flujo de néctar en esa temporada que es lo que está ocurriendo te fijas ahora que hemos logrado nosotros un gremio aquí en la región antropolitana con el serení de agricultura y lisasti que ahora está en el origen y sano si no me parece que se apoyó no solo en el año 2019 se apoyó no solo en apoyar a los apicultores que son usuarios de INDAP sino también a los apicultores no INDAP con suplemento alimenticio o sea proteína y también con fructosa y esto se repitió este año gracias Gabriel por esta entrevista y como siempre parece que sos a la hora de hablar de la apicultura chilena uno de los referentes bueno para este programa y bueno para la América toda así que nada agradecerte el contacto con la media de tu radio y seguramente vamos a estar más adelante brindando más información sobre este y otros temas que sean de pertinencia de tu región de bueno del país transandino y bueno de toda la información chilena y de América en el caso de tu participación como es en la FINAP gracias Leandro como siempre también de parte mía palabras de agradecimiento a todos los oyentes de La Miel en tu Radio que hacen posible este programa y de quienes hacen posible este programa y como siempre es una edad de miel conversar contigo una edad de miel latinoamericana la palabra del protagonista en la entrevista La Miel en tu radio no hay casi nada en este mundo que alguien no pueda hacer un poco peor para venderlo un poco más barato y la gente que solo se fija en el precio constituye el grupo de sus víctimas naturales John Ruskin en La Miel en tu Radio Bueno, nos estamos yendo vamos orillando el final del programa no sin antes leerte alguna de las noticias finales que siempre te compartimos como para que tengas referencia sobre todo noticias que no pudieron entrar en el PLA o que no tenemos al comienzo del programa bueno las noticias finales vamos primero con las internacionales tenemos los títulos porque tenemos poco tiempo y estamos pasaditos ya de la hora Europa experto advierte en un futuro sin abejas si los compradores no enteran nuestros hábitos de compra de alimentos Europa esto es del mundo agropecuario un raro hallazgo de abejas silvestres hace vibrar a una finca inglesa Europa también del mundo agropecuario los científicos descubren bacterias intestinales que mejoran la memoria de las abejas España mujer joven de apicultora fabrica envoltorios de cera de abeja para combatir los envoltorios de plástico España marino en la conciencia frente a la desaparición de las colmenas España arna apícola una creciente lumbra de miel con los productores una compradora de miel y fraccionadora de miel denominada arna apícola de España Estados Unidos los investigadores buscan formas de impulsar las prácticas favorables a las abejas esto también es del mundo agropecuario también lo que sigue del mundo agropecuario España se descubrió que un pesticida reduce la fertilidad de las en las abejas del huerto azul México prevén apicultores de colina 30 toneladas de miel esta temporada México apicultura en Mochitlán odisea de amor una nota de color con respecto a cómo se produce la apicultura desde la mirada de un periodista no conocedor de la actividad de ello tiene cosas lindas y cosas por ahí que no son criteriosas Perú Beraén facilita equipos y herramientas para fortalecer la apicultura en Villa Quintiarina Perú Paraguay el gobierno de Paraguay acata el fallo de la Comisión Interamericana de Desarrollos Humanos a favor de los pueblos indígenas para desarrollar y fomentar la agricultura familiar en particular pusieron el foco en la apicultura como actividad de desarrollo Brasil el curso de apicultura de la UTAP comienza el próximo 18 de febrero del 2022 las inscripciones se encuentran abiertas la recordamos a todos los interesados y apicultores brasileños Chile extensión de abejas genera crisis en la apicultura Chile comunicado de la red metropolitana de apicultores de Santiago de Chile Uruguay en Maldonado lamentamos dar esta noticia un hombre de 68 años falleció por una serie de picaduras de abejas nacionales Argentina campaña más bien todo el año Argentina se publicó como te lo dijimos al comienzo de la jornada el protocolo oficial para el mantenido del pequeño escarabajo de la colmena Delta concurso mieles Delta y franja costera 2021 2022 a la manera de que dijimos básicamente todo lo que tenés que hacer para enviar las mieles y donde las tenés que enviar las armas jornada piccola en la buda de Colonia Ortiz Basualdo Río Negro el amante de las abejas que no baja los brazos Río Negro premia abeja de oro para un investigador en Mar y Noche recientemente publicado en los portales pero fue una noticia que bueno acá te la te la venimos dando hace unas semanas atrás porque fue primicia y las primicias por supuesto están en tu radio ¿no? es así bueno vamos a mandar saludos después de de esta pequeña chanza ¿eh? informativa de este pequeño eh varieté de noticias ¿no? podría llamarse el varieté de noticias bueno despedida eh del programa La Ventura del día de hoy pero no sin antes vamos a mandar los saludos correspondientes al señor Roberto Maricente acá de azul que me habló por teléfono y me dijo gracias por los saludos a mí Sergio Márquez Francisco Cárrez a mi querida amiga Marina Luzcolo que envió una foto con la madera y como te anticipé hace un ratito también vamos a estar teniendo un poema recitado por ella lo vamos a pasar acá por la radio también ¿eh? como corresponde lo vamos a publicar en nuestras redes sociales y lo vamos a pasar por la radio Eduardo de Lilio Grecia de Roth que tuvo una fuerte eh difusión de los incendios que ha habido en Bariloche en las en las regiones cercanas a Bariloche realmente apaguemos el fuego ya es una proclama que se está instalando y que urge que el Ministerio de Ambiente y que el gobierno tomen medidas para empezar a mitigar esta situación controlar prevenir eh promocionar en sentido para para hacer una prevención y que esto no vuelva a ocurrir se pierden producciones se pierden años de biodiversidad se pierden montes se pierden cosas que son no recuperables por eso por favor metamos les garra el saludo va con este pequeño reclamo en referencia a que bueno me acordé que Grecia estuvo ya hace un tiempo informándonos sobre esta situación y la venimos dando en el programa así que bueno manos a la obra a la gente del Ministerio de Ambiente a la gente de Agricultura a la gente del gobierno actual eh argentino y que está pasando en todos lados de América Latina tratemos de prevenir tratemos de controlar tratemos de buscar de una u otra manera que este tipo de fenómenos naturales sea mitigable y que no afecte a la producción a la biodiversidad a la conservación de species a nuestro ambiente que es nuestra casa cuidemos nuestra casa y de esa manera eh vamos a poder lograr una sustentabilidad una sostenibilidad de lo que tenemos vale eh Guillermo Lewis y Federico Petrera un abrazo grande estuvimos hablando las salutaciones fin de año y les mando un abrazo grande a los dos Silvia Martínez de Bariloche también un abrazo grande a Federico y Eduardo Rossi de acá de Azul a Tucho Muriz de acá de Azul y Jerónimo Muriz amigos de la casa eh vamos a hablar seguramente la semana que viene a ver como viene toda la temporada o la otra eh Dolores y Pilar Urrea Guillermo Bautista bueno en fin a todos los que hacen posible este programa un saludo muy pero muy pero muy grande sin más nos tenemos que despedir el programa se termina se acaba lo que se estaba dando pero volveremos seguramente eh así que bueno eh no lo hacemos sin más agradecer a los que hacen posible este programa el señor que se encuentra en hospital el encargado de la operación técnica impuesta del señor de este programa el señor de vez Fabian Russo eh a la DJ de las redes sociales y se le va a la comunicación visual de este programa me saco el sombrero chapó le digan los franchutes por la DJ de las redes sociales y se le va a la comunicación de este programa Virginia Cabalaro chapó por ella a las cronistas estrellas de este programa chapó por ella también aplausos más aplausos la cronista de Totamundo de Montevideo al Mundo Amelia Núdru Pizarro la cronista de las abejas Natalia Carión la cronista de España Francis de Arágan Saldivia el cronista de Nicaragua José González Ojeda el cronista Doctor B médico veterinario Emilio Oficina al productor apicultor y docente de este programa el señor Mariano Chaparro a la co-conductora simbólica de este programa Lucy Rosano abrazo grande para Lucy que está en Colombia y que en la semana me estuvo charlando de cómo venían las cosas en Chile lo mismo que Natalia Garión le mandó un saludo grande a ellas que estuvieron estuvimos intercambiando sobre las noticias y por supuesto a los locutores de este programa Pedro Iván Andrés Chino Benita y Belén Carlos bueno nos vamos nos vemos la semana que viene seguir con toda la programación de Radio Eco FM 92.5 y a través del mundo por www.conoticias.com.ar y ya sabés agendalo podés encontrar toda la información de la actualidad pícola nacional latinoamerica y del mundo en un solo lugar www.lamielenturadio.com.ar nos vemos la semana que viene chau edición y concepto sonoro Fabián Russo asistencia de producción Federico Rossi Micaela Vigali Roberto Balicenti Mario López y Alicia Lapenta locución Chino Medina Soledad Gómez y Pedro Ibañez producción general y conducción Leandro Frígoli La Miel en tu radio todos los años